ahora antes de soplar la velita atención antes de soplar las velitas vamos a contar los años que él está cumpliendo 1 1 1 1 1 cuando sólo cuando sólo 59 59 me va a hacerle algo a pesar si tienes 10 no tiene 20 en el 30 Tiene 40 Otro no tiene nada Está jovencita Ok Vamos a cantarlo ahora en vivo Cumpleaños Feliz Un, dos, tres Cumpleaños Feliz Te deseamos Así Cumpleaños Así Cumpleaños Feliz No la pague Que no la pague Que no la debe Un deseo No, espérate Ese es de Puerto Rico Vamos a cantar Dominicana Uno, dos, tres Celebro tu cumpleaños Tan pronto Diga su mar en sol Y en este día Glorioso Pido tu dicha Señor Porque lo he considerado Como el regalo Mejor Toma de abrazo Tu amigas soy Y mucha felicidad Toma de abrazo Tu amigas soy Y mucha felicidad ¡Bien! La comparte del inca La comparte lo de tres Uno, dos y tres Un, dos y tres